Una pregunta que yo recibo con mucha frecuencia es, yo he sido deportado, yo soy deportado, yo regresé a los Estados Unidos y yo soy casado con Ciudadana, pero todos me dicen que no puedo arreglar, pero mire, hay maneras de arreglar, entonces no necesariamente es cierto que no hay ninguna forma en cual puede arreglar los papeles. Entonces, hay maneras de arreglar, aun si has entrado a los Estados Unidos ilegalmente, aun si has sido deportado. Entonces, hay diferentes cosas que usamos. Una cosa que usamos es, wow, entonces son las maneras que nosotros ayudamos a nuestros clientes. Esto es pasado en lo que yo llamo problemas matrimoniales que han tenido en el pasado. Miren, llámenos para ver si realmente puede calificar. Entonces, si usted ha sido deportado y ha reentrado a los Estados Unidos, llámenos. 877-773-7647.